El libro publicado por la Academia Australiana de Ciencias en el planeta En el planeta hay más de 45 mil islas pequeñas de al menos 5 hectáreas de tamaño Estas islas varían en origen, forma y tamaño Y usualmente se encuentran en aquellas zonas con mayor dinamismo geológico Uno de esos sitios es Indonesia En América la proporción en cuanto a la densidad de esas islas pequeñas es mucho menor Sin embargo en el Istmo Centroamericano el que une Sudamérica con Norteamérica Es donde se encuentran la mayor densidad de estas islas En Panamá por ejemplo tenemos más de 100 islas pequeñas Estas islas han estado aisladas por muchos o millones o miles de años de tierra firme Pudieron estar unidas a tierra firme Y por estos mismos movimientos geológicos fueron aisladas Y actualmente se encuentran como islas También pudieron surgir como volcanes en medio del océano O por arrecifes de coral También por medio de sedimentación Estas islas son muy pequeñas para compararse con tierra firme Sin embargo hay algunas que muestran una gran diversidad o riqueza De especies de flora y fauna Adicionalmente muchas de esas especies son únicas en el planeta Debido a ese aislamiento principalmente Islas más pequeñas son más vulnerables a cambios bruscos o fortuitos en el ambiente Ya sea cambios en la temperatura del agua o del aire Fuertes lluvias Subidas del nivel del mar Y más aún aquellos efectos que son extremos Como huracanes, tsunamis y tormentas Todas estas alteraciones importantes Podrían hacer desaparecer poblaciones enteras de una especie Incluso toda la especie dependiendo del tamaño de la isla Y adivinen Todos estos fenómenos están directamente relacionados con el cambio climático Y están afectando la estabilidad de estos ecosistemas Interesantemente en muchas de estas islas encontramos especies únicas en el mundo Un modelo de esto es Isla Escudo de Veraguas en Bocas del Toro Panamá Con sólo 430 hectáreas de superficie Y el 90% cubiertas por bosques y manglares Tiene 9 especies o subespecies de plantas y animales únicas en el mundo Para que tengan una idea de lo que estoy hablando Si la comparamos con las Islas Galápagos de Ecuador Escudo de Veraguas tiene el 50% más de vertebrados endémicos por kilómetro cuadrado Que Islas Galápagos Lastimosamente esta isla está pendiendo de un hilo Debido a la contaminación Deforestación Y un plan ecoturístico muy desordenado Que está poniendo en peligro este paraíso natural En estos momentos estamos un grupo de investigadores Estudiando la biodiversidad y vulnerabilidad de esta pequeña isla Nos enfocamos principalmente en aquellas especies endémicas O en peligro de extinción Estamos evaluando Cómo los cambios de la temperatura Debido al cambio climático Están afectando especies de anfibios Que son muy sensibles a estos cambios térmicos Tenemos algunos estudiantes Que están haciendo experimentos en campo Y haciendo modelos de temperatura Para ver cómo estas especies Podrían hacerle frente al cambio climático En 20 o 50 años más adelante Recordemos que es una isla muy pequeña Y puede ser afectada fácilmente Por los cambios fortuitos en la temperatura Y todas esas especies pueden estar afectadas Hemos seleccionado a los anfibios Porque son especies dependientes de la temperatura Y cualquier cambio en su micro hábitat Podría afectar sus poblaciones y hacerlas desaparecer Así como los anfibios Otras especies que no se adapten a esos cambios térmicos Tienen que cambiar algunas estrategias Pueden ser de comportamiento O estrategias fisiológicas Para hacerle frente a esas variaciones térmicas La especie que no lo haga Puede desaparecer Simplemente Entre otras especies que estamos investigando En la isla está el perezoso pigmeo de tres dedos Es una especie de perezoso o mamífero muy pequeño Y vive principalmente en las zonas de Manglar Es una especie única en el mundo Se ha estimado su población en menos de 100 individuos Población total Para el 2012 se estimó en 72 individuos Imagínense Es una especie que está entre las 100 especies más amenazadas del planeta Junto con otras especies raras Incluyendo el rinoceronte de Sumatra Por ejemplo Entonces Hay otras especies Que desconocemos dentro de la isla También hemos encontrado Una especie de anfibio Que de hecho esto es una primicia para ustedes Esa especie fue observada una sola vez La vez que la describieron En este estudio Durante este estudio Hemos tenido la oportunidad De encontrarla Y así estamos proponiendo Un plan de manejo para esas especies Para el ecosistema Asimismo estamos trabajando con las comunidades Y estudiantes De las universidades Que están en las periferias de la isla Principalmente de la provincia de Bocas del Toro en Panamá Personas de las comunidades Nos han ayudado a desarrollar planes de monitoreo Están aprendiendo Cómo conservar Cómo proteger esas especies Necesitamos educarlos Ellos son nuestros guías de turismo Pero vienen otras personas Que desconocen el valor intrínseco Que tiene esta isla Y es hacia donde queremos Dirigir nuestros esfuerzos Queremos que cada quien Conozca el valor De esta pequeña isla De 430 hectáreas Pero que sirva como modelo Para desarrollar planes de conservación En diferentes partes del mundo Y también Un ejemplo De conservación Para poder evitar Esos efectos drásticos Del cambio climático Debemos tener en cuenta Que a pesar de que estamos investigando O estudiando Los efectos del cambio climático En esa pequeña isla Las acciones O los efectos de ello Del cambio climático No son locales Ni regionales Son globales Esto quiere decir Que cualquier acción Que hagamos Por distante Que estemos de esa isla Va a repercutir No solo en esa isla Sino en todo el planeta Acciones como la combustión De combustibles fósiles La tala La quema Deforestación Uso desmedido De fertilizantes nitrogenados Entre muchos otros Pueden afectar directamente La estabilidad De esos ecosistemas frágiles Y de esas especies Que son tan delicadas Así que Tú desde casa Puedes apoyar Y contribuir A disminuir La emisión De esos gases De efecto invernadero Es pequeño El efecto Que puedes ocasionar Pero entre todos Podemos contribuir A eso Por ejemplo La amenaza Del cambio climático Solo en la zona Del Caribe En América Puede tener Consecuencias Importantes La falta de acción Podría costar Cerca de 20 mil Millones De dólares Anuales Si no Tomamos acciones Pronto Esto representa Cerca del 10% De la economía Actual De los países Del Caribe Esto Según datos Del Banco Interamericano De Desarrollo Algunas acciones Algunas acciones concretas Que puedes realizar Desde tu hogar Son muy simples Cambia una bombilla Tradicional Por una de bajo consumo Desde allí Estás ahorrando Miles de kilogramos De dióxido de carbono Que se liberan A la atmósfera Conduce menos Puedes utilizar Puedes utilizar El tampote público Bueno Ahora en pandemia Podrías incluso Montar la bicicleta Así También estás Disminuyendo El uso La emisión De dióxido de carbono Y apoyando Al cambio climático Recicla Puedes reciclar Hasta el 50% De los productos Que utilizas En tu hogar Así Puedes disminuir Hasta en 730 kilogramos La emisión De dióxido de carbono Utiliza menos Toallas húmedas O toallas de papel Planta un árbol Tan solo plantando Un solo árbol Ese árbol Puede consumir Hasta una tonelada De dióxido de carbono En toda su vida ¿Ves que no es tan complicado? Es cierto Lo que haga una persona De pronto no sea Significativo Para los efectos Que hay actuales Del cambio climático En el planeta Pero si unimos La contribución De todos Podemos hacer algo Aún así Necesitamos Tocar la puerta O los corazones De aquellas personas Que pueden hacer Un poco más Como reducir La emisión De los gases De efecto invernadero O incluso Captar el dióxido De carbono Almacenarlo Y transformarlo Y así Disminuir Las tasas De emisiones Anuales Que hay en la actualidad Nuestro futuro Tu calidad de vida Está en tus manos Tocar el dióxido De hecho Tocar el dióxido Gracias.